Ahora, el Padre Héctor hace la profesión de fe y el juramento de fidelidad, avalado por la firma de tres felices. Yo, Héctor Domingo Sosa, creo con fe firme y profeso todas y cada una de las cosas que se contienen en el símbolo de la fe a saber. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre. y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Creo también con fe firme todo aquello que se contiene en la Palabra de Dios, escrita o transmitida por la tradición y que la Iglesia propone para ser creído, como divinamente revelado, mediante un juicio solemne o mediante el magisterio ordinario y universal. Acepto y retengo firmemente, así mismo, todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres, propuestas por la Iglesia de modo definitivo. Me adhiero, además, con religioso obsequio de voluntad y entendimiento a las doctrinas enunciadas por el romano pontífice o por el colegio de los obispos cuando ejercen el magisterio auténtico, aunque no tengan la intención de proclamarlas con un acto definitivo. Enmerlo a dos días del mes de mayo del año del Señor 2021. Yo, Héctor Domingo Sosa, al asumir el oficio de párroco de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, prometo mantenerme siempre en comunión con la Santa Sede Apostólica, tanto en lo que me exprese de palabra como en mi manera de obrar. Cumpliré con gran diligencia y fidelidad las obligaciones a las que estoy comprometido con la Iglesia, tanto universal como particular, en la que he sido llamado a ejercer mi servicio, según lo establecido por el derecho. En ejercicio del ministerio que me ha sido confiado en nombre de la Iglesia, conservaré íntegro el depósito de la fe y lo transmitiré y explicaré fielmente, evitando por tanto cualquier doctrina que le sea contraria. Seguiré y promoveré la disciplina comuna a toda la Iglesia y observaré todas las leyes eclesiásticas, ante todo aquellas contenidas en el Código de Derecho Canónico. Con obediencia cristiana acataré lo que enseñen los sagrados pastores como doctores y maestros auténticos de la fe y lo que establezcan como guías de la Iglesia y ayudaré fielmente a los obispos diocesanos para que la acción apostólica que he de ejercer en nombre y por mandato de la Iglesia se realice siempre en comunión con ella. Que así Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis manos. En la sede de la parroquia Nuestra Señora de Fátima dos días del mes de mayo del año del Señor 2021. Ahora el Padre Héctor va a firmar el juramento y la profesión que hizo e invitamos a algunos testigos que puedan también corroborar con su firma lo que el Padre ha proclamado. Algunos de los padres que puedan acercarse y algunos laicos. Yudí, venga para aquí. Yudí, Isac. Abramo, faltará, no sé. Falta Abraham. Yudí, no nos falta, a ver allá. Luisito. Chiquito. Aquí, Isaac. Y acá también. Luis. Me estoy aquí, por favor. Padre Obispo. Listo. Padre Fabiá, Padre Eduardo, el decano. Padre Obispo. Padre Adi. Padre Adiado. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video